De acuerdo al parlamentario, las AFP no estarían cumpliendo con la ley, por cuanto se ha retrasado excesivamente en la cancelación del segundo 10%, señalando que hay miles de chilenos y chilenas que están esperando 15 o 20 días hábilas para recibir los fondos que les corresponden y que todavía no han recibido. En ese sentido, Spinoza señaló que las AFP dijeron en su momento que cumplirían con cada uno de los chilenos y chilenas en las fechas, pero esto no está ocurriendo y como parlamentario es un deber moral y ético denunciar esta situación. Hay millones de chilenos y chilenas que han tenido en los retiros del 10% un alivio en esta pandemia ante la grave crisis que como país estamos viviendo. No obstante ello, la AFP, transgrediendo la ley que aprobamos en el parlamento chileno, se han demorado excesivamente en el pago del segundo retiro del 10%. Y podríamos decir que hay miles y miles de chilenos y chilenas que están esperando 15, 18, 20 días hábiles desde que se promulgó esta ley para que reciban sus fondos que les correspondan en esta pandemia, que han sido solicitados por los afiliados. Y de manera inexplicable, muchas de las AFP de este país no están cumpliendo con la ley. Salieron diciendo que iban a ser cumplidores con cada uno de los chilenos y chilenas en las fechas. Y eso lamentablemente no está ocurriendo. Finalmente, el expresidente de la Cámara de Diputados indicó que frente a esta situación, y en defensa de quienes aún no reciben sus fondos, se vio en la obligación de recurrir mediante oficio ante la Superintendencia de Pensiones para que entregue explicaciones y aplique sanciones si correspondiesen.